Hola que tal de nuevo amigos de Android Seas Soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros Esta vez con una aplicación, un juego para Android un tanto especial Un juego dedicado a estas próximas fechas navideñas Que es un juego creado directamente por Google Y que podríamos decir que se llama Google Santa Tracker 2.0 Es un juego que su traducción literal castellano Como lo podemos encontrar en el Play Store de Google Sería sigue a Papá Noel Y bueno es un juego orientado a los más pequeños de la casa Que a continuación os voy a explicar lo que nos ofrece Bien una vez descargado e instalado Que es un juego totalmente gratuito Lo principal que nos ofrece o lo primero que podemos ver Es como una especie de cuenta atrás De los días que falta para que Papá Noel o Santa Claus Llegué a nuestra casa con todos los regalitos para los más pequeños Que eso sí, se han tenido que portar bien ¿De qué se compone el juego? Pues primeramente se compone de un vídeo Donde podemos ver las aventuras de Santa Claus Como se va preparando para su cometido de regalar los juguetes Voy a bajarle un poco el volumen Como veis es un divertido vídeo Que va a ser las delicias de los más pequeños de la casa Pero bueno esto no es todo lo que nos encontramos También nos encontramos divertidos juegos Por ejemplo como juego este que va con el sensor de movimiento del terminal En el que tenemos que colar los caramuelitos en la báscula O en el plato que sale en la parte de abajo Son juegos muy sencillos Orientados para los más pequeños de la casa Para fomentar sus habilidades Que vayan contando los números que salen Y bueno yo tengo un crío de casi 5 años Y esta clase de juegos les encanta ¿Qué más? Si volvemos para atrás Tenemos Hemos visto el juego de los caramuelitos Tenemos un clásico juego de parejas Que tenemos que ir encontrando las parejitas Otro juego muy bueno para los más pequeños de la casa En el cual se va a ir haciendo cada vez más dificultoso Vamos a ver Aquí tenemos otra pareja Y bueno son juegos muy entretenidos Orientados a los más pequeñitos de la casa ¿Qué más tenemos? Pasamos del juego de las parejas Y nos vamos a este divertido juego En el que mediante deslizamiento Vamos a tener que ir recogiendo los globos Los regalitos Y nos va a ir dando una puntuación Y los caramelitos Como veis Es un juego muy entretenido Y siempre orientado a los más pequeñitos de la casa Son juegos que fomentan El aprendizaje del niño Vamos Podríamos decir que son juegos educativos Bien Este juego en teoría No tiene más que Intentar que no se te escape ningún regalito Ningún caramelo Y ningún globo Y nos va dando puntuaciones Vamos a salir Y vamos a seguir viendo Lo que nos ofrece Santa Trackers 2.0 Estos son niveles Que todavía permanecen bloqueados Y Tal y como vayamos consiguiendo Van a ir desbloqueándose Vamos a este Que este es otro juego Tipo Flappy Beer Con alguna diferencia Vamos a tener que ir dándole al Al propulsor Para que el cohete no se caiga Recoger todos los regalos posibles Y sin chocar con los árboles Tenemos que pasar por la parte Donde no está Lo verde del árbol Aquí vamos por abajo Vamos a recoger Todo lo que podamos Sin intentar chocarnos Como veis es muy entretenido Y el sistema de juego es Del tipo Flappy Beer O Flappy Droid Que es el juego que viene En Android 5.0 Y que el otro día Os explique que era un juego imposible Para Android Veis Ahora me he chocado con las hojas Y se ha vuelto rojo El cohete La misión es de Intentar conseguir Todos los regalos posibles Sí Y Intentar que no toque las hojas Y que no se caiga el cohete Al suelo Bien Vamos a otro Vamos a seguir inspeccionando Lo que nos ofrece Google Santa Track 2.0 Y ahora vamos a pasar Al último que podemos abrir Que es Un divertido Esto le encanta A los críos pequeños Son diversos personajes Empezamos por Santa Claus O Papa Noel El cual cuando lo tocamos Va a hacer diferentes Cosas Vamos a bajarlo Vamos a darle para arriba Cada deslizamiento que hacemos Hace una cosa diferente Vamos a por otro personaje Este es muy gracioso Como veis Son juegos muy sencillos Pero que a los más pequeños De la casa Les vuelven locos Y por último Cargamos al muñeco de nieve Como veis Son juegos muy sencillitos Pero que a los niños Les encanta Aquí podemos seleccionar Los personajes directamente Y con la X Vamos a salir Desde los ajustes Solo tenemos ayuda Y contenido legal Y esto es lo que principalmente Nos ofrece Más adelante Más adelante Supongo que se desbloqueará La opción De poder comprobar En el mapa El camino que sigue Papa Noel Y por donde va En cada momento Aparte de que aquí nos dice Los días Horas Minutos Y segundos Que falta para que El esperado amigo De los niños Baje por la chimenea De nuestras casas A entregarles Los regalitos Si se han portado bien Bien Esto es lo que nos ofrece Este divertido juego Juego o pack de juegos Especialmente dedicado Para estas fechas navideñas Santa Tracker 2.0